Hey Niña Hey Niña Hoy sigo en mi aventura Y te seguiré buscando No importa donde vayas Ya casi te he alcanzado Mi corazón late fuerte Sé que ya estoy muy cerca Pareces tan a mi lado Te encontraré mi princesa En mis sueños te adelantas Con una linda sonrisa Ojos claros, tiendes seda Y en el cabello la brisa Eres más vencia que nadie De eso yo estoy seguro Ya no tendré que buscarte Siento estoy al lado tuyo Tú eres una chica Highlight Tú eres una chica Highlight Dentro de una discoteca Bailo acaramelado Con una linda muñeca Creo que ya la encontramos Yo buscando el amor por todos lados Guerra, mar y cielo y no lo había encontrado Busqué en la China y en el Japón En toda Europa y está en el Bronx Y una noche en una discoteca Vi bailando una linda muñeca Fuimos hablando y sin pensarlo Era el amor que andaba buscando Tú eres una chica Highlight Tú eres una chica Highlight Highlight Tú eres una chica 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 Highlight Highlight